Por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza Cuántos en esta hora han entrado con un gozo para glorificar el nombre del Señor en esta hora Cuántos en esta hora han entrado con un alabanza que diga Señora yo puedo sentir el gozo de mi salvación Aleluya los problemas de la vida no me van a quitar el gozo de mi salvación Las circunstancias de la vida no van a quitar el gozo de mi salvación Porque en tu presencia hay un río Señor que fluye En tu presencia hay un río de gozo, en tu presencia hay un río de alabanza En tu presencia Señora el débil puede levantarse y decir fuerte soy Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí Que a esa mirada trae libertad con su salvación Es el río del Señor que nace de su corazón Nunca se secará, esta ciudad se alegrará Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios ¿Cuántos quieren venir al río de Dios en este día? Que hijos de vida están brotando en mi interior Fuente inagotable que viene del cielo, tú y aquí Es el río de Dios, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios, en el río de Dios Yo danzo en el río, yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios, en el río de Dios ¿Cuántos saben que hay vida en el río de Dios? ¿Cuántos saben que hay gozo en el río de Dios? ¿Sabes que el río de Dios está en este lugar? Yo quiero ver cuántos hijos e hijas de Dios lo pueden declarar con nosotros en esta tarde Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí Quiero oír tu voz en esta hora declarándolo Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí Hay vida, hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí Hoy yo danzo en el río, hoy danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios Hoy danzo en el río, hoy danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios, hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí ¿Cuándo lo declararán? Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí Aleluya Si tú bebieres del agua que Él te ofrece en esta hora, tendrías como ríos de agua viva que brotan desde tu interior ¿Cuántos en esta hora tienen esos ríos de agua viva? ¿Cuántos en esta hora pueden unir su voz a los ángeles? Declarándole santo, santo, santo Declarándole Dios tú eres eterno Declarándole Dios tú eres digno de nuestra alabanza Quiero que entres en la presencia del Señor que está en este lugar Y puedas levantar tus manos con confianza Como dice el apóstol Entrad, aleluya, confiadamente ante el trono de la gracia Para hallar el oportuno socorro ¿Cuántos en esta hora pueden levantar sus manos y decir Señor yo voy a unir mi voz a los ángeles? Aleluya Aleluya Gloria a Dios hermanos Come on, come on, that's a little weak Gloria a Dios A su nombre A su nombre A su nombre Aleluya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús hay poder Hay poder esa noche Si necesita un milagro Hay poder en el nombre de Jesús Para un milagro esa noche Amén Gracias hermanos por estar aquí Yo sé que muchos de ustedes han viajado Muy largo para estar aquí Pastor Charlene Muchas millas Pero gracias a Dios Aleluya por todos que están aquí Bendiciones hermanos de esta iglesia Tabernáculo de verdad Y Pastor Heideball Gracias Hermano Pérez Aleluya por su liderazgo Si tiene su Biblia Vamos a leer en el libro de Juan Aleluya Una lectora Y vamos a seguir Alabando a Jesucristo Amén En el principio Capítulo 1 Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Este era en el principio Con Dios Todas las cosas por él Fueron hechas Y sin él Sin él Hablando de Jesús Nada Nada De lo que ha sido hecho Fue hecho En él estaba la vida Y la vida Era la luz De hombres La luz En las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra ella Aleluya Hubo un hombre Enviado de Dios El cual se llamaba Jesús Este vino Por testimonio Para que diese testimonio De la luz A fin de que todos Creyesen Por él No era la luz Sino para que diese testimonio De la luz Aquella luz verdadera Que alumbra A todo hombre Venía a este mundo En el mundo estaba Y el mundo Por él fue hecho Pero el mundo No le conoció A lo suyo vino Y los suyos No le recibieron Más a todos Los que recibieron A los que creen En su nombre Aleluya Les dio potestad De ser hechos Hijos De Dios Los cuales No son engendrados De sangre De voluntad De carne Y de voluntad De perdón Sino de Dios Y aquel perro Fue hecho carne Y habitó Entre nosotros Y vimos Su gloria Gloria Como del unicinito Del Padre Lleno de gracia Y verdad Jesucristo Está aquí hermanos No hay nadie Como Jesús Y una pregunta Ama Jesús Más que ser apostólicos Somos apostólicos Somos apostólicos Pero es la hora Yo soy de la cabeza De los pies Pero Dios Está enfrentando Nosotros Ama a Jesús Más que todo Más que todo Cualquier cosa En su vida Jesucristo Está aquí Esta noche ¿Cuántos pueden pasar Este altar Para declarar De su hermosura Solo Jesús Es la respuesta Solo Jesús Es nuestra salvación ¿Cuántos pueden venir Este altar Y comenzar a traer Alabanzas Ante su trono Comenzar a traer Alabanzas Ante sus pies Decir Señor Mi anhelo Mi deseo Es perfumar Tus pies Señor Enjuagar Con lo que traigo Oh si Señor Queremos declararlo En esta hora Mil generaciones Se postran a adorarle Le cantan Al cordero Que venció Los que nos precedieron Y los que en él creerán Le cantan A aquel Que ya venció Tu nombre Es más alto Tu nombre Es más grande Tu nombre Sobre todo Es Dominios Y tronos Poderes Y reinos Tu nombre Sobre todo Es Cantan ángeles Santo La mala La malagración Santo Exaltado Dios Santo Santo Por siempre Cantan ángeles Cantan ángeles Oh, eso es, en esta hora levanta tu alabanza Al Rey de Reyes, al que es digno de recibir La Suprema alabanza, aquel que es digno de recibir Toda la pleitesía, toda la exaltación Cuyo nombre es digno de recibir Toda la alabanza Mil generaciones se postran a adorarle Le cantan al Cordero que venció Los que nos precedieron Y los que en él creerán Le cantan a aquel que ya venció Tu nombre es más grande Tu nombre el más grande Tu nombre sobre todo es Dile en esta hora dominio Dominio Y tronos, poderes y reinos Tu nombre sobre todo es Cantan ángeles Santo, aman la creación Santo, exaltado Dios Santo, santo por siempre Cantan ángeles Cantan ángeles Santo, aman la creación Santo, exaltado Dios Santo, aman la creación Santo, aman la creación Santo, exaltado Dios Santo, aman la creación Tu nombre el más alto Tu nombre el más grande Tu nombre sobre todo es Quiero que digamos eso una vez más Tu nombre el más alto Tu nombre el más grande Tu nombre sobre todo es Una vez más Tu nombre el más alto Tu nombre el más alto Tu nombre el más alto Sobre todo es Tu nombre Tu nombre el más alto Tu nombre el más grande Tu nombre sobre todo es dominio, dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Canta en ángeles, santo, clama la gracia, santo, santado Dios, santo, santo por siempre. Canta en ángeles, santo, clama la gracia, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Oh Señor tu nombre es santo, tu nombre es el más grande Señor. ¿Cuántos quieren enamorarse en esta hora del Señor? Aleluya, aleluya. Dios permítenos entrar en ese lugar de intimidad donde podemos desbocar nuestras coronas y podemos exaltarte, podemos adorarte sin miedo, sin temor Señor. Yo creo que el estado de Ohio necesita hombres que estén enamorados del Señor. Oh Dios, ven nosotros en esta hora, corazones donde tú puedas derramar tu amor. Ven nosotros en esta hora, corazones donde tú puedas Señor, poner sueños, poner visiones, poner anhelos Señor. Pero más que todas las cosas, puedes ver hombres enamorados de ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entregó, enamorame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamorame. Te dirí Señor, que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame. Renuévame, enamorame, enamorame, enamorame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entregó, enamorame, enamorame, enamorame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamorame. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame. Renuévame, renuévame, enamorame, 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 enamorame de ti, Señor. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor. Señor, de tu preciosa unción, purifíame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Señor, de tu preciosa unción, purifíame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Quiero oír tu voz en esta hora, Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Oh, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción, purifíame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder, poder. Purifíame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifíame y lávame y restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifíame y lávame y renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifíame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifíame y purifíame y lávame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifíame y restáurame, Señor, con tu poder. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya que precioso estar en este lugar Sintiendo la presencia de nuestro Dios Cuanto de ustedes pueden sentir la gloria del Señor en esta casa Amén, Gloria al Señor Mientras que cantábamos estas alabanzas Me recordé un año en el campamento Invitamos a un predicador, ya no recuerdo si fue el hermano Rojas O fue nuestro director hermano John Burnett Donde los pastores y nuestro hermano, nuestro presbítero Este hermano Harbaugh, estábamos pidiendo pastores Señor que nos mande más pastores aquí en Ohio Y yo me recuerdo ese año estábamos orando Y el pastor nos estaba dando instrucciones Y él estaba diciendo, pero están dispuestos Ya están listos para asumir la responsabilidad Saben lo que están pidiendo Porque va a haber una responsabilidad Y apareció eso Ahora tenemos pastores en Cleveland Tenemos pastores en Toledo Tenemos pastores en Delaware Tenemos pastores que están viniendo de diferentes lugares del estado de Ohio Y Gloria al Señor Ahora nos toca asumir, hay que ir Este año nuestra conferencia Nuestra conferencia de este año va a ser en Cleveland Y va a ser en la iglesia Obras Mayores Y aquí está, esta es la información Aquí tenemos, si usted desea más información Para los hoteles Va a ser nuestra conferencia Va a ser en la iglesia del Pastor Salinas Y él nos tiene más información de hoteles Para quedar una noche Va a ser viernes y sábado Que vamos a estar ahí Nuestro predicador invitado es el misionero Verdad, primero fue misionero a México Radicó en Puebla Y luego ahora es enviado a misionero a Cuba Y las islas Donde, verdad, él va a estar con nosotros Esa fecha Va a estar predicando para nosotros En esta conferencia Ya puede, desde ahora ya puede apartar Su tiempo para esa fecha Verdad, van a ser 16 y 17 Verdad, de agosto Y Gloria al Señor Vamos a estar dando más información Para nuestro campamento Y eso queremos dejarles saber Verdad, a cada uno de ustedes Gloria al Señor Parece que me avisaron Que hay un anuncio también de damas Hermana Stuart Quiere, quiere dar la información El anuncio de damas Que está Entonces, antes de proseguir Lo que tengo En mi programa Dios les bendiga ¿Cuántas damas hay aquí? Poquitas Bueno, Dios les bendiga A todas Y a todos los hermanos Solamente quiero anunciar Que el fin de semana Antes del Labor Day Día del trabajo Tenemos nuestro segundo ayuno Y vigilia de oración De damas La primera fue en Memorial Day Y fue poderoso Hubo hermanas Que recibieron sanidad Hubo milagros Y liberación Hay cosas Que solamente Van a ser Transformadas Con el ayuno Y la oración Dijo el Señor Jesús There are things That are gonna be Changed By the power of God In fasting In prayer So, las mujeres Creemos que necesitamos Orar y ayunar Para ver cosas suceder Y también Está confirmada Nuestra invitada Para el próximo año Nuestra hermana Burnett Va a ser la predicadora El próximo año Para que los pastores ¿Verdad? Motiven a sus hermanas Si usted no puede ir Esposa de pastor O pastor Asigne a alguien más Tenga un plan B Para que sus hermanas No se pierdan esta bendición Dios les bendiga Más información Comuníquese conmigo Con la esposa De su pastor Gloria al Señor Amén Gloria al Señor Amén Vamos a dar un aplauso Gloria al Señor Al pastor de esta iglesia Hermano Agamón Que nos hizo De estar aquí En este lugar Y el hermano Bobby También Gloria al Señor Gracias por dejarnos Verdad De estar en este santuario Gloria al Señor Bueno Hablando de eso Tenemos gasto Para la conferencia Gloria al Señor Y queremos Verdad En unos instantes Si tenemos tiempo Vamos a dejar Algunos pastores Saludar Pero queremos Dejarle también En nuestra conferencia Tenemos gastos Siempre Se aproxima Como Verdad Unos Tres mil Tres mil Seiscientos Dólares Verdad Dólares Para sufrir Los gastos De la conferencia Entonces los pastores Verdad Pueden traer Su trescientos Dólares Por cada iglesia Y todo lo que se levanta Para poder Verdad Pagar Lo que El gasto Que se hace Para la conferencia Eso es lo que Estamos dejando Saber Una vez más Es una responsabilidad Pero necesitamos Hacer eso Son nuestros gastos Y necesitamos pagar Toda actividad Es un gasto Es una bendición Gloria al Señor Y yo sé que Los dólares Es muy famoso En la iglesia Gloria No pasa de moda Cuando es tiempo De ofrenda Son famosos Los dólares Los que aparecen En la canasta De ofrenda Son los dólares No pasa el dólar El galón de gas Puede valer Cinco dólares Pero en la iglesia No pasa más el dólar Santo Dios Que pueden pasar Los sugeres Gloria al Señor Aquí Gloria Vamos a recoger Nuestra ofrenda En esta hora Una vez más Vamos a apoyar Necesitamos recoger Los tres mil seiscientos dólares ¿Verdad? Si usted trae una ofrenda Traiga su ofrenda Traiga la mejor ofrenda Pero que no sea el dólar Gloria al Señor Las damas pueden traer su dólar Porque le va a pedir A su esposo Dame el dólar Para dar mi ofrenda Pero un varón No tiene que pedir ¿O sí? O ya cambió Ahora tiene que pedir Usted el dólar A su esposa No sé Pero no debería de ser así Vamos a traer Una ofrenda De lo mejor Para la casa del Señor Gloria al Señor Vamos a hacer una oración Póngase de pie Vamos a elevar una oración Queremos Dador alegre Queremos ver Verdad Hermanos Varones Del distrito de Ohio Verdad Dar la mejor ofrenda Para el Señor Dicen amén Los varones Vamos a decir Hombres de guerra A la cuenta De uno Dos y tres No estoy convencido No tembló Tiene que temblar El techo A la cuenta De uno Dos y tres Ahí vamos Ahí vamos Una vez más Uno Dos y tres Amén Amén Señor Amén Vamos a orar Por nuestra ofrenda Señor Jesús Gracias te damos Señor Por este momento Tan especial Te adoramos Y bendecimos Tu nombre Porque eres bueno Eres digno De toda alabanza De toda adoración Señor Gracias te damos Bendice al dador Alegre En esta hora Señor Te damos gracias En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Pase con gozo Y alegría A dar lo que el Señor Le ha dado Aleluya Estamos reunidos Con un solo motivo Alabando tu nombre Buscando más de ti Sabemos que respondes Cuando tu pueblo clama Que Dios ve tu gloria Visítanos Señor Con ese fuego que quema El que de gozo me llena Es ese fuego que quema Mi corazón Con ese fuego que quema El que de gozo me llena Que el poder de tu Espíritu Venga a este lugar Señor queremos fuego Que tu fuego inunda Mi corazón Señor queremos Fuego Señor queremos Fuego Señor queremos Fuego Que tu fuego Consuma Mi corazón Estamos reunidos con un solo motivo Alabando tu nombre, buscando más de ti Sabemos que respondes cuando tu pueblo clama Queremos ver tu gloria, visítanos Señor Con ese fuego que quema El que de gozo me llena Es ese fuego que invade Mi corazón Con ese fuego que quema El que de gozo me llena Que el poder de tu espíritu venga a este lugar ¿Cuándo pueden decir en esta hora? Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón ¿Cuántos en esta hora han venido buscando un fuego pentecostal? ¿Cuántos en esta hora han venido buscando un fuego que arde y no se consume? Hoy yo no sé dónde están los pentecostales apostólicos del nombre en esta hora Que dicen Señor llena mi vida con tu fuego Señor llena mi alma con tu fuego Arde mío Señor Señor tierra llena mi vida con tu fuego En fuego está Señor queremos fuego Señor queremos fuego Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón Señor queremos fuego Queremos fuego Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón Oh, ¿cuántos han traído una alabanza al Señor en esta hora? ¿Cuántos han traído sus pies para el Señor en esta hora? ¿Cuántos han traído una danza para el Señor en esta hora? Bendíseme, 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 bendíseme ahora Bendíseme, bendíseme, bendíseme ahora Bendíseme, bendíseme, bendíseme ahora Aquí, 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 ahora, aquí, ahora Aquí, ahora, aquí, ahora, aquí, ahora No son tres, no son dos, Él es, y su nombre es Jesús No son tres, no son dos, Él es, y su nombre, Jesús Tú sabías que los demonios conocen el nombre de Jesús, tiemblan y oyen Cuando el nombre de Jesús es invocado, cosas maravillosas comienzan a suceder Depresión comienza a salir, ansiedad comienza a huir, enfermedad comienza a salir fuera En el nombre de Jesús Cuando se han venido a declarar el nombre que es sobre todo el nombre Cuando se han venido a declarar el nombre que tiene poder Jesús, 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 Jesús el nombre de Jesús, 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 a su nombre, 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 a su nombre Y cuál es ese nombre? Y cuál es ese nombre? Y en ese nombre hay Con un brinquito, con un brinquito El muro se cayó Y dando vueltas Y dando vueltas el muro se cayó con un brinquito, con un brinquito El muro se cayó y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas el muro se cayó Si tú quieres sentir el poder del Dios manifestado Si tú quieres sentir el poder del Dios manifestado Si tú quieres sentir el poder del Dios manifestado Si tú quieres sentir el poder del Dios manifestado Olvídate de tus problemas y ve lo que está pasando Olvídate de tus problemas y ve lo que está pasando Y verás como el poder viene y te toca Y verás como el poder viene y te toca Te toca, te toca, te toca, toca Apostólicos, apostólicos, apostólicos ¿Cuántos apostólicos hay en la casa en esta hora? ¿Cuántos han traído una alabanza que sea semejante a lo que sucedió en el aposento alto? Cuando estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo un viento recio que sopló sobre cada uno de los que estaban en ese lugar Y se repartieron lenguas como de fuego Y fueron todos No solo los pocos No solo los varones Todos fueron llenos Con el poder del Espíritu Santo Y lo pregunto en esta hora ¿Cuántos quieren recibir La llenura del poder del Espíritu Santo? Espíritu Santo Tócame, tócame, tócame Espíritu Santo, tócame Tócame con tu amor Espíritu Santo, tócame 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 Espíritu, llena nuestra copa Dios no que Abunde sino que hasta sobreabunde, llena Nuestra copa Dios de tu amor, aleluya Cuántos pueden levantar sus manos Y satarrama maocotoro y darle gloria al Rey de Reyes Es como un viento recio que sopla sobre Nosotros Es como un fuego que arde y no se consume Ese es el fuego del Espíritu Santo Esa es la unción del Espíritu Santo Y quiero ministrar a tu necesidad en esta Hora no importando lo que tú vengas Atravesando quizás dices este va a ser mi Último servicio yo después de este Servicio voy a tirar la toalla me voy a Rendir ya no voy a proseguir en los Caminos de Dios pero déjame decirte en Esta hora que el Espíritu Santo quiere Llenarte de una nueva forma el Espíritu Santo quiere ministrar a tu necesidad el Espíritu Santo Quiere que tu alma esté llena de gozo Aleluya El diablo está pisado, está pisado, está pisado El diablo está pisado, está pisado, está pisado El diablo está pisado El diablo está pisado, está pisado Está bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies está bajo mis pies la iglesia se va dándole palo a Satanás dándole palo aleluya cuantos dan gloria a Dios aleluya santo, santo, santo eres grande, poderoso eres Señor aleluya a su nombre a él sea la gloria por los siglos de los siglos, aleluya damos un aplauso más al Rey de Reyes Señor de señores, aleluya nuestro Dios nuestro Salvador, nuestro primer amor, aleluya santo, santo es nuestro Señor Jesús, amén gloria a Dios, él está en este lugar amén, amén antes de presentar nuestro predicador tenemos con nosotros unos pastores nuevos y damos gracias a todos los pastores, su congregación, sus miembros que están con nosotros pero quiero dar un minuto a estos pastores nuevos para saludar a nosotros tenemos a pastor Marín, Dios te bendiga, pastor Carranza con nosotros, si hermano Marín puede saludar a nosotros, estamos muy contento por él que está aquí, amén aleluya amén, cuánto dan gloria a Dios bien, estamos felices de estar acá con cada uno de ustedes, me acompaña nuestro hermano Yamil, sus hijos como dijo el pastor, estamos nuevo acá en el distrito, apenas algunos meses ingresamos al distrito de Ohio, estamos vengo de Venezuela, por más de 10 años estuvimos pastoreando la obra allá y bueno ahora creo que Dios nos ha traído acá con un gran propósito estoy bajo la cobertura de nuestro pastor Tom Ellis, Tomás Ellis, pastor de la iglesia del Calvario, nuestro secretario creo ahora del distrito, también estoy contento de estar acá, mi respeto a nuestro pastor Hannibal, que está acá, nuestro presbítero, también nuestro secretario el pastor Estúa, está por acá, y nuestro líder de caballeros que hoy, estoy conociéndolo a todos, va a ser difícil saber bien, pero creo que es el de caballeros usted pastor, si es Pérez, y pastor de los niños también, el área de los niños, y bueno estamos contentos de compartir con ustedes, que estamos dispuestos a hacer la obra del Señor, nuestro único deseo es ver crecer el reino de Dios aquí en la tierra, y para que eso suceda debe pasar algo entre nosotros, Jesús dijo en esto conocerán que ustedes son mi discípulo, en qué, en que nos amemos los unos a los otros, qué curioso que no dijo que en que seamos tan profesionales o que seamos grandes predicadores o que seamos lo que podamos ser que no está mal, no, pero Jesús dijo en esto el mundo conocerá que ustedes son mi discípulo, en que se amen los unos con los otros, es una tarea difícil, porque a veces es difícil amarnos, porque decirle te amo es fácil, pero la acción y la demostración del amor no es palabra, es un hecho, es una acción, y el Señor dijo quiero verlos amándose los unos a los otros, que se ayuden, que se tiendan la mano, que no haya envidia ni rencores, sino que reine el amor de Dios, y el mundo entonces conocerán que nosotros somos su discípulo, yo les bendiga Amén, gloria a Dios, tenemos también Pastor Carranza aquí, y estamos muy contentos, ya viene de Dayton, Ohio, Dios te bendiga Pastor, amén, gloria al Señor, cuánto le dan la gloria a Dios, cuánto le dan la gloria a Dios, gracias al Señor Jesús que nos permite la oportunidad de estar aquí en esta hora, saludamos a nuestro presbítero y todas las autoridades aquí presente, y para mí es una bendición estar aquí en este lugar, amén, si usted me hubiera preguntado hace 20 años atrás y quería estar aquí, yo le hubiera dicho que no, como decía el Pastor al principio, estaban orando por pastores, por hombres de Dios que vinieran hacia este lugar, y bueno, a Dios le plació escogernos, tal vez yo quería salir al ministerio en mi país, le oré al Señor, yo dije Señor es aquí, el Señor me dijo no, fui a Ecuador 10 años, le dije Señor es aquí, me dijo tampoco, pero cuando llegué a este país el Señor me dijo aquí es, amén, y hoy estamos aquí glorificando el nombre del Señor Jesús, amén, y ha sido una bendición, estamos allí en la iglesia New Life Church en Dayton, Ohio, en Vandalia, y es una bendición estar trabajando en el ministerio hispano, al cual el pastor local nos ha abierto las puertas, y estamos para servirles y ayudarle, conozco muchas caras conocidas, amigos en el ministerio, amén, así que el Señor Jesucristo les bendiga, amén, gloria a Dios, tenemos también con nosotros hermano Galazza, no es un pastor, pero un día será un pastor, gloria a Dios, y una palabra, tiene una palabra en este momento, amén, Dios está usándole de gran manera. Cuánto dan gloria al Señor, estamos contentos de estar en este lugar, en este hermoso servicio de caballeros, y la intención de comunicarme a usted hermano y hermana es que me gustaría promocionar el instituto bíblico Purpose Institute, que lleva a cabalidad en la iglesia del Calvario, es un tremendo tiempo, tremendo tiempo, gracias a Dios este año pudimos terminar tres estudiantes, nuestro hermano Clemente, hermano Yariel y mi persona, y para lograr el Señor, fueron cuatro años de esfuerzo, de sacar tiempo para esto, y mientras vemos esta etapa siendo culminada, quiero decir lo muy agradecido que estoy de haber podido conocer a un poquito más, mucho más profundo a nuestro pastor Stuart, nuestro pastor Pérez, pastor Rubio, pastor Bobby que estuvo con nosotros, pastor Briceño, y fue de tremenda bendición, si usted quiere aprender la palabra del Señor y poder aplicar la palabra de Dios, le invito a que venga a este instituto, porque tiene la bendición de poder tener a tremendos hombres de Dios que van a impartir la palabra, el pastor Carranza también estuvo con nosotros, fue de tremenda bendición, si usted quiere aprender la profundidad de la palabra a través del pastor Carranza, o quiere aprender la pasión de nuestro pastor Bobby, la experiencia de nuestro pastor Stuart, de nuestro pastor Pérez, y los chistes de nuestro pastor Stuart, venga al instituto con propósito, su vida va a cambiar, va a ser capacitado, va a ser preparado, y va, créame de que va a ser una tremenda herramienta en sus manos para poder ejercer el ministerio que Dios le está llamando, así que, Purpose Institute, instituto con propósito comienza en septiembre, si quiere más información puede acercarse a uno de nuestros instructores o a mi persona, y estaríamos más que contentos, más que felices de poder proporcionar más información sobre el instituto, Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios, pues él mencionó los chistes y me inspiró, amén, entonces, pues un caballo, una mula y un caballo, una mula y un burro, estaban hablando, el burro dijo, el vaquero va a ir al otro rancho mañana, quien va a ir con él, la mula dijo, pues yo no voy a ir con él, el burrito dijo, pues tampoco yo voy con él, el caballo dijo, pues que va yo, caballo, amén, gloria a Dios, gracias, hermano de Dios, amén, es gratis, amén, no tomamos ofrenda, no preocupen, amén, pero si pueden ir conmigo, si podemos ponernos de pie, si pueden ir conmigo al libro de Juan capítulo 19, para no tomar mucho tiempo, quiero reconocer y agradecer a los otros pastores que están con nosotros, tenemos pastor Mejía, gloria a Dios, tenemos pastor Pérez, pastor Rubio, ya oyeron de pastor Mariner, pastor Carranza, pastor Gardner, pastor Salinas, tenemos estos pastores con nosotros, amén, y damos gracias a nuestro director, pastor Heidebo, por el uso de este edificio bonito, amén, y leyendo en Juan 19, versículo 5, Juan 19, versículo 5, dice en el nombre de Jesús y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo, he aquí el hombre, todos digan he aquí el hombre, gloria a Dios, Jesús es y era, él era y es Dios y hombre, Dios manifestado en carne, él era 100% Dios, pero también un hombre así como nosotros, enfrentó tentaciones pero sin pecar, sin pecado, él era un hombre, Así como nosotros, así como nosotros, un hombre de Dios, como dijo Nicodemo sabemos que eres un hombre enviado de Dios, un hombre poderoso, un hombre de oración, un hombre de integridad, nuestro ejemplo, ejemplo para nosotros los varones, los hombres, yo quiero ser hombre como era Jesús, Saben cuantos quieren ser como Jesús, hombre de poder, hombre de oración, hombre de integridad, hay aquí el hombre, nuestro ejemplo, el ejemplo para nosotros los varones, y gracias a Dios, tenemos alguien aquí para hablar con nosotros acerca de este hombre, amén, Para que podemos ser hombres como él, hay aquí el hombre, amén, tenemos aquí con nosotros un hombre de Dios, pastor Salinas, es pastor de una iglesia en el área de Cleveland, Y el año pasado empezó una obra hispana, pues hay muchos hispanos en el área de Cleveland, debemos orar por pastor Salinas, orar por Cleveland, amén, está aquí con su esposo, su hija, es un hombre de Dios, un hombre de oración, Un hombre que sale no solo para predicar muchos prediquen, pero él sabe como fluir en el espíritu, amén, amén, gloria a Dios, les presento, es aquí el hombre Wow, Dios le bendiga a todos, cuantos están en victoria, hay unos cuantos que todavía no ha llegado la victoria en su vida, pero le voy a decir, hoy a esta noche puedes recibir toda la victoria que el Señor tiene para ti en esta, Yo no sé de ti, pero hoy siento la presencia del Todopoderoso, yo sé que nuestro Dios está aquí en este lugar, y yo estoy agradecido de poder decir que su nombre es Jesús, ¿Cuánto dicen amén? ¿Otra vez con poder? Amén, yo les bendiga a todos, gracias por la invitación de estar aquí con ustedes en esta noche, es un honor para mí, le doy honor a todos los pastores que están aquí, me siento como una enfermera en una conferencia de doctores Todos los que estaban aquí, todos los que estaban aquí, todos los que estaban aquí podían predicar mejor que yo, y me sentía un poquito, no sé, pero digo, bueno, en el nombre de Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén Como les estaba diciendo, le doy honor a todos los pastores líderes, el pastor Gardner y el pastor Heidelberg, por permitirme estar aquí con ustedes, y el hermano Pastor Pérez por la invitación, yo les bendiga a todos ustedes que están aquí, y si podemos buscar nuestras Biblias, Voy a estar en el libro del Apocalipsis, vamos a estar en el capítulo 21, y vamos a comenzar, vamos a leer dos versículos, el 9, entonces del versículo 9, entonces voy a moverme al verso 14, ok Ok, cuando tengan, tengan esa escritura, digan amén, no se canten decir amén A lo mínimo tenemos que decir amén La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús Ay, 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 ya vamos a pensar con la victoria, ahí viene el amén Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras Y habló conmigo diciendo, ven acá, y yo te mostraré la desposada La esposa del cordero En el 14 dice, y el muro de la ciudad tenía doce cimientos Y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del cordero Señor a ti te damos la gloria Glorifícate Bendice Derrama Muévete Señor esperamos que tú hagas un milagro grande En este lugar Porque esperamos que tú vas a ser tu voluntad En este lugar Y te lo pedimos todo en nombre poderoso de Jesús Cuanto lo dicen amén Y le puedo dar un aplauso fuerte al Señor en este momento Aleluya Se puede sentar en la presencia del Señor Y quiero hablarles sobre el tema Los doce fundamentos de la esposa del cordero No sé si voy a predicarle o enseñarse Pero espero que si me dan un poquito de piedad Y si posiblemente no diga una palabra correcta Me ayuden No es culpa mía Que tuve un derrame a la edad de 33 años Y a veces las palabras no las puedo decir correctamente Ok Entonces si me ven tratando de decir algo Y no quiere funcionar mi lengua No se ponga a reírse de mí Si no me ayudenme un poquito Y así comenzamos a movernos Amén Hay tres Oh perdón Hay doce principios que tenemos que tener Para construir un verdadero fundamento Y pilares para nuestro crecimiento espirituales Y madurez Como miembros del cuerpo de Cristo Cuanto dicen amén Tenemos que tener un entendimiento de los principios De estas estructuras Perdón Estructuras Gracias Para que vivamos nosotros Uno no entiende Uno no entiende Cuando es recién convertido O si nunca fue crecido en la iglesia Que la manera que hablamos es diferente Y una vez dice cosas Y la persona que no entiende lo que es Dice Yo no entiendo eso Y para mí Cuando alguien me decía Me decía Que Que Diciera Amén Para mí digo ¿Por qué? No sé lo que quiere Significa la palabra Amén Y yo Como no nací Llegué a la iglesia A los 28 años No nací en la iglesia Era Era Vamos a decir Del mundo Y para mí Era algo Nuevo Entonces Cuando Estaba Cuando entraba Por la primera vez Era raro Para mí Un poquito raro Y decía Bueno No sé ¿Qué es lo que están esperando de mí? La primera vez Que me dijeron Me preguntaron Que si podía dar un testimonio No sabía lo que era Y dije Bueno Solamente la gente Que Que están En la calle Decimos Uno no quiere ser parte De un testimonio Porque tiene que ver Con los jueces Tiene que ver Con los abogados Y no queremos ser parte De eso Pero como Ustedes me estaban Diciendo Quiero que digas Algo de la grandeza Del señor Y uno en ese tiempo No entendía Entonces era parte De mi crecimiento Parte de mi Madurez Madurez Gracias Y entonces para mí Era algo que tenía que Aprender Ok Ok Ahora para mí Entrar A la iglesia Primeramente Para mí Hablaba Inglés Primero Entonces aprendí Como hablar En español Por medio De la palabra De Dios No había No había En ese entonces YouTube No había Tick Tick No había Las cosas que uno Ve hoy Para aprender algo En ese entonces Si uno tenía No tenía la Biblia No sabía Cómo Hablar en español Y el señor Le plasió Darme Eso Para poder Hablar con la gente Y muchas veces Cuando hablaba Decía las cosas Incorrectas Incorrectas Y se Se volaban De mí Una vez Dije Cómo Se Espelea En vez de Decir Cómo Se Escribe No No se Están Riendo Ok Porque Para mí No entendía Porque todavía Estaba Aprendiendo Ahora Todo Con todo Eso Le digo A ustedes Que Tenga Paciencia Con la gente Que están Entrando Por la primera Vez a tu iglesia Porque No conocen Lo que Conoces Tú Se le Hace Difícil Entender La manera Que tú Hablas Especialmente Si son De la calle Para decirlo De esa Forma Del mundo Porque La manera Que uno Cuando uno Sale Del Pecado Tenemos Una manera De hablar Que es Diferente Y tú Me comienzas A orar Por mí Me dices Que Lo suerte Y me dices Que Jesús Me va A Alibidar Me dices Muchas cosas Cuando comienzas A orar Conmigo Y uno Dice Bueno Para mí Me asustó Le voy a decir Algo Cuando era Joven Tenía 28 Llegué A una iglesia Pentecostal Y Me invitó A un joven Que trabajaba Conmigo Y si me dan Permiso Para Bajar Me senté En una banca Igual Con el hermano Aquí Pero En ese Entonces Estaba Más Joven Y Estaban Más No estaban Tan gordos Estaban Más Fuertes Y todo Lo que Está acá Estaba Arriba Pero ya Que estoy Comiendo Pan Todos los Días No me Entienden La palabra Del señor Me puse Un poquito Gordito Me senté Aquí Al lado De la mano Así No era La primera Banca Era la Tercera Y estaba Al lado De la Pared Y comenzaron Ustedes Como Pentecostales A Moverse Y yo Primera vez Dije Wow Y eso Esto que es Y se levantó Una mujer Pentecostal Con el Con el Moño Y comenzó A danzar En el Espíritu Bueno En ese Entonces Me asustó Y tenía Tanto miedo Que me quedé Al lado De la Poder Así Asustado Y no quería Regresar a la Iglesia Porque nunca He visto No he visto Algo así Es la primera Vez Que pasé Por ese Proceso Entonces Para mí Lo que Ustedes Dicen Que es Normal Para mí No era Normal Entonces Si vamos A hablar De crecimiento Si vamos A hablar De avivamiento Tienes que Entender Que la gente Que van A llegar No entienden Lo que Están Haciendo Y entonces Tenemos No solamente Decirles A ellos Gracias Por venir Pero enseñarles Como Vivir Para Cristo No solamente Por predicación Pero Pero también Por ejemplo Es el deber Nuestro Vivir El ejemplo Como dijo El hermano Demostrar Amor Sin saber Era parte De lo que El Señor Estaba confirmando Con la palabra El amor No se ve Mucho Lo que Lo que Mucha Gente Ve Es que Estamos Peleando Los unos Con los Otros No estamos De acuerdo Y dicen Bueno yo no Quiero ser Parte de Algo Que está Así Pero cuando Uno comienza A demostrar Amor Paciencia Madurez Es fácil Que la persona Diga Ahí veo A Cristo Ahí veo La diferencia Ahí veo Algo Que yo quiero Ser parte De esa Cosa Entonces para Entender Eso Uno tiene Que entender Las cosas Que va A ver En su Iglesia Localmente Y como Cuerpo De Jesucristo Ok La primera Cosa que Va a ver Es la fe Y la esperanza Hebreos Capítulo 11 Y uno Dice así Ahora bien La fe Es la certeza De lo que Se espera Y la convicción De lo que No se ve Pero hay Un nivel Superior Y ese Se llama El mantenimiento Que es el Que es el Punto De pedirle Al Señor Que te bendiga Y no sabes Cómo cuidar Lo que te dio Sea una alma Sea el ministerio Sea que tengas Que vivir El ejemplo Porque el sacrificio No solamente Se encuentra En el ayuno El sacrificio Se encuentra En la manera Que los Tratamos Los unos A los otros La segunda Cosa Que vas a ver Es la oración Y el ayuno Marco Capítulo 9 Perdón 29 Dice aquí Y les dijo Este género Nada puede salir Si no con oración En ayuno Pero hay un nivel Superior a este Que es la fe Dice aquí Mateo 17 Y 20 Dice aquí Jesús le dice Por Vuestra poca fe Porque De cierto Os digo Que si tuvieras fe Como un grano De mostaza Diría Perdón No me sale La palabra Diría Gracias A este monte Pásate De aquí Allá Y se Pasará Y nada O será Imposible Pero que es lo que vemos Muchas veces En nuestras iglesias Las cosas que se los hace Imposible Por qué Porque hablamos mucho De la fe Pero muchas veces No la usamos Correctamente Predicamos mucho De la fe Pero mucha gente No sabe usarla Correctamente Piden Pero no saben Cómo pedir Piden Pero no quieren esperar Parte de Tener fe Esperar Eso en sí Puedes decir Que yo tengo fe Cuando tienes El don de esperar Para decirlo De esa forma Pero nadie Quiere esperar Estamos Ansiosos Los ponemos Cómo se dice La palabra Bored You get bored Se ponen Aburridos Rápido Y veces Muchas veces Uno se frustra Esperando Pero no saben Que es parte Del proceso De crecer En las cosas Del Señor El conocimiento Y ser parte De los elegidos Si una persona Dice que conoce Al Señor Pero no En sí vive Como si lo conoce En sí Lo conoce Díganme Cada en cuando No me dejen Solos Mateo capítulo Diez y uno Dice Bueno lo voy a decir Viene bien Parte de Mateo Diez y uno Pero el nivel Por encima De esto Es la gracia Y se puede encontrar En lejos Capítulo Cuatro Y treinta Y tres Otra cosa Que vas a ver Y uno se va Encontrar Es la sabiduría O se debe De encontrar Proverbios Capítulo Cuatro Y siete Dice La sabiduría Es lo principal Adquiere Pues sabiduría Y con todo Lo que Adquiere Gracias Adquiere Inteligencia Entonces El nivel Superior A este Es la comprensión Es una cosa Decir Amén Otra cosa Es entender Por qué Dices Es una cosa Decir Amén Por todo Porque Los imponemos Predicamos Amén Así sea Pero no Cambias Y tiene Es necesario Cambiar Que es el Que por qué Digo Amén Gracias hermano Porque Ver la necesidad Es importante Es importante También tener Revelación Digan conmigo Revelación Revelación Significa Puertas Abiertas Cielos Abiertos Todos Queremos Orar Y que el Señor Los Conteste Tenemos Esa Entendimiento Pero muchas Vezes Uno Ora Y que Pasa Si somos Honestos Que pasa Nadie Quiere ser Honesto Que pasa Cuando Oras Muchas De las Veces No No quieren Ser Honestos Todos Quieren Decir Amén En En Emoción Pero no Quieren Decir Amén Con Tiempo De ser Honesto No estoy Diciendo Que la Oración No Trabaja Eso No es El punto Lo que Quiero Decir Sino Que lo Que quiero Decirles Es que Uno Tiene Que Saber Cómo Orar Y Los Disípulos Le pidieron Al Señor Le decían A él Enséñalos Cómo Orar Quiero Que Entiendan Todos Oramos Aun A los Que No Le Sirve El Señor Pero No Quiero Ser Una Iglesia Solamente De Oración Queremos Ser Una Iglesia De Una Iglesia Donde Nuestras Oraciones Son Contestadas Ahí Es La Diferencia Todos Oramos Pero Dios Nuestro Escucha Nuestras Oraciones Y Haza Algo Grande Con Los Que Saben Esperar Yo Nunca Le voy A dar A mi Hija Las Laves De Mi Carro Porque Ella Me Me Lo Pide Porque Todavía No Ha Llegado A ese Lugar En Su Vida Donde Entiende La Responsabilidad Que Viene Con Las Laves Porque Dicen Uno Si Señor Yo Sé Yo Quiero Que Me Des Esto Y Lo Otro Y Uno Dice Y El Señor Te Dice A ti Bueno Pero Todavía No Has Llegado A Estapa En Tu Vida Todavía No Has Madurado Porque Quieres Algo Que Todavía No Sabes Cómo Usar Tan Serios Yo Pensaba Que Era Una Iglesia Apostólica Mucha Crece Muchos Creen Que La Iglesia Apostólica Son Para Gritar Solamente Estás Aquí Para Aprender Apocalipsis 3 Y 8 Dice Yo Conozco Tus Obras Ahí La Puedo Dejar Porque Si Tú Supieras Que El Señor En Si Sabe Todo Lo Que Estás Haciendo Todos Quieren Predicar Pero No Saben Cómo Predicar Predicación No Tiene Que Ver Con Comerse El Micrófono Entramos De una Forma Y Salimos Igual Con Depresión Ansiedad Frustración ¿Y qué Qué Pasa La Predicación Fue Buena No Le Entendí Nada Al Predicador Pero Fue Bueno Yo Yo creo Estoy Estoy seguro Que no Me van a Invitar De nuevo Jesús Le Dice Yo Conozco Tus Obras Aquí He puesto Delante De ti Una Puerta Abierta Y Nadie Puede Cerrarla Porque Tienes Poca Fuerza Pero Has Guardado Mi Palabra Y Nos Negado Mi Nombre Qué Bonito Qué Bonito El Nivel Por Encima De Este Es El Favor Cuánto No Necesitan El Favor Del Señor Yo Si Es Más Le Pido Todos Los Díaz Dame Favor Señor Uno Bien Conocido Dentro De La Iglesia Uno Que Predica Se Predica Mucho Es Como El Se Dice El Peso O El Dolor No Dolores Cómo Se Dice La Palabra The Dollar Bill Perdón Era El Infasis Mal Ok No Me Entiendo El Dolor No El Dólar Oh Ok Por Mucha Gente Llegan Con Ese Dolor No No Les Gusto Tampoco Gracias Al Dios Que Me Voy Mañana Deja Tu Dolor En El Altar No Solamente El El Dólar Si Tuvieran En La Posición Del Hermano También Tuviera Un Es Importante Si Si No Solamente Somos Una Religión El Poder Se Encuentra Mateo Capítulo 20 Mateo Capítulo 11 Y 29 Dice Aquí Llevar Mi Yugo Sobre Vosotros Y Aprender De Mi Bueno Dice Aquí Porque Soy Manso Bueno Y No Sé Si Se Oye Mal Decir Esto No Dice Que Me Corrigen Después Ok No Dice Menso No Dice Eso Manso Una Diferencia Verdad Un Hombre Humilde No Menso Uno No Puede Aprender Los Menso Si De Los Mansos Serios Y Dice Aquí Humilde De Que Mentalidad No Algo Que Profundo No Que Está Aquí Entre Las Orejas El Pensamiento Muchas Veces Te Te Da Como Te 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 Pero El Corazón Yo Sé Que Lo Que Dice El Libro De Jeremías No No Me Margen Yo Sé Lo Que Dice Pero Estamos Hablando De Algo Que Viene De Tan Profundo De Ti Es Un Carácter Que No Uno Te Puede Conocer Es El Fruto Del Árbol No El Pensamiento Solamente Muchas Veces Lo Basamos En Intenciones Pero Intenciones No Suficiente Uno Tiene Que Vivir Lo Que Predica Predicar Lo Que Vive Salvar Dios Porque El Nivel Por Encima Del Poder Es La Mansedumbre Entienden La Palabra Mateo Capítulo Cinco Cinco Bien Aventurados Los Mansos Porque Ellos Heredan La Tierra La Cosa Que Está Pasando Nuestros Iglesias Que Sabemos Cómo Entrar A La Iglesia Pero No Sabemos Cómo Salir La Entradas La Entradas Para Rejo Rejoice Cómo Se Dice Rejoice Gracias En la Presencia Del Señor Pero La Salida También Es Importante Entramos Y Buscamos La Presencia Del Señor Para Que Para Ir Con Poder A Las Calles Y Alcanzar Las Almas Que Están Perdidas Es La Razón Que Entras A La Presencia De Dios Sonríe Cristo Te Ama Otra Otra Parte Viene Siendo El Liderazgo Y La Importancia De Desarrollar Un Disípulo El Desarrollo Si la Cosa Uno Piensa Que El Púlpito Es Todo Quien Eres Tú No Tiene Que Ver Con Esto Como Te Voy A Conocer Si Predica De Una Forma Aquí Pero Puedes Decirme Lo Que Tú Puedes Decirme Algo Profundo Y Revelaciones Tras Revelaciones Pero Si Vives Diferente De Lo Que Está Aquí La Razón Que Lo Conocemos Por Su Frutos No Su Corbata Primera De Corintios Capítulo 11 Y Uno Dice Sed Imitadores De Mi Como También Yo Lo Soy De Cristo Pablo Sabía Lo Que Estaba Diciendo Imitar A Una Persona Uno Puede Decir Bueno Yo Voy A Predicar Como Tú Voy A Hablar Como Tú Voy A Vestirme Como Tú Voy A Caminar Como Tú Hermano Ya Está Ya Sabe No Suficiente Puedes Entrar Con La Fe De Tu Pastor Pero No Te Puedes Quedar Con Esa Fe Porque El Señor Te Va A Pedir A Ti Él Te Ha Predicado Quien Soy Yo Me Conoces Me Conocen Si El Señor Pasa Por Este Lugar Lo Pararías Tocarras Tocarras El Sábado Cuando Cuando Eso Ese Milagro Comenzó En la Casa La Señora Ya Estaba Cuando Pase Reconoces Que Está Pasando O Estás Viendo La Corbata La Posición Sabes Con El Señor Está Pasando Y Si Está Pasando Que Vas A Hacer Ignorarlo ¿Qué Vas A Hacer Nunca Has Pensado Por Qué Pedir La Presencia Del Señor Si No Vamos A Hacer Nada Con Esa Presencia Tan Serios Estoy Seguro Que No Vamos A Invitar De Nuevo El Nivel Por Encima Del Discipulado Es Es La Maestría Por Qué Porque Entramos Como Bebés Pero No Lo Debemos De Quedar Como Bebés Tu Pastor No Te Debe De Cargar Todos Los Domingos Vente Para Acá Dime 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 Qué Paso Uno Tiene Que Madurar Llegar Al Nivel Más Alto Cada Vez Que Tiene Esa Oportunidad Primera De Corintios Capítulo Nueve Y Veinticinco Dice Y Todo Hombre Que Se Es 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 Por Dominarlo Es Templado En Todas Perdón En Si En Todas Las Cosas Ahora Lo Hacen Para Obtener Una Corona Corruptible Pero Nosotros Somos Incorruptibles Algo Algo Que Si Una Palabra Se Oye Muy Fea En Iglesia He Notado Eso Como Pastor Es La Palabra Dar Y Evidiatamente Uno Se Va A La Borja Uno Piensa Bueno Aquí Me Va A Pedir Dinero Si Tú Crees Que Todo Lo Que Eres El Cheque El Dolor Eres Más Que Eso Eres Una Alma Algo Que Necesita Que Aprender Del Señor Crecer En Las Cosas Del Señor Eres Más Del Que Tú Quieres Un Número Para decirlo De Esa Forma Juan Tres Y Dieciséis Bien Conocido Verdad Por Tanto Amó Dios Al Mundo Que 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 Hizo Gracias Al Señor Le Doy Porque Él No Los Dio El Diezmo Los Dios Y Nosotros Gracias Señor Que No Piensa Como Nosotros Aquí Viene Mi Dolor Él Lo Da Bien Conocido Pero La Aplicación A veces Los Escapa Dio Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que Creyera En Él No Pero Si no Tenga El Nivel Por Encima De Dar Es El Amor Ese Me Gusto Primera De Corintios 13 Y 13 Dice Aquí Ahora Permanecen La Fe La Esperanza Y El Amor Estas Tres Pero El Mayor De Ellos Es Es La Es El Amor Si vas A Dar Dar Con No Solamente De Tu Bolsa Pero De Corazón Muchas Veces Entramos A La Iglesia Y te Dan La Mano Rubio Por Favor Dios Dios Te Bendiga Para Los Que No Vieron Hermano Pase Más Acá Dios Te Bendiga No Me Vieron Dios Te Bendiga Lo Lo Saben Todo La Razón Que Conozco Esas Cosas Porque Yo Entré Como Alguien Del Otro Mundo Tenía Que Aprender De Ustedes Fijarme Enfocarme Decir Bueno Eso No Lo Veo Bien La Palabra De Dios No Me Dice Eso Pero Lo Veo Yo Le Bendiga Hermano Wow Gracias No Gracias Es Necesario También Pero La Gracia Hebreos Capítulo 4 16 Dice Acerquémonos Pues Confiadamente Al Trono De La Gracia Para Alcanzar Misericordia Y Hallar Gracia Para Socorro En El Momento De Necesidad Muchas Veces No Lo Entendemos Que Los Que Tienen Más Necesidad Son Los Que Están Sentados En Las Mancas Y No Estoy Hablando La Necesidad De Darme Dame 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 A A veces Le Le Estoy Pidiendo Al Señor Que Los Bautice Con Honestidad Honestidad Se Dice Porque No Queremos No Queremos Ser Honestos Entramos Con La Corbata Perfecta Todo Todo se Ve Bien Que Necesito Yo Así Está El Pensamiento Nada Que Necesito No Me Ves Parezco Que Tengo Necesidad No Sabes Que Yo Soy El Ministro El Predicador El Cantante El Músico Uno Dice Wow En serio Las Cosas Porque Debe De Ser Un Un Rally De Caballeros Pero Los Caballeros También Tienen Que Escuchar La Verdad Si Vamos A ser Líderes De Nuestros Hogares De Nuestra Familia Hay Que Ser Honestos Si Tienes Una Necesidad Ven Al altar Yo No Te Voy A Juzgar Posiblemente Alguien Más Pero Yo No Voy A orar Contigo Y Voy A orar Con El Nivel Por Encima De La Gracias La Misericordia Si Se Encontrara Más La Misericordia Nuestras Iglesias Estuvieran Llenas Misericordia Éxodo 33 Y 19 Dice Y Le Dijo Haré Pasar Delante De ti Todos Mis Bienes Y Proclamé Perdón Proclamé Perdón Delante De ti El nombre Del Señor Y seré Misericordioso Con quien Tendré Misericordia Y seré Misericordioso Con quien Tendré Misericordia Lo dice dos veces La gracia Necesario Cuanto Dicen Amén Pero También El nivel Más Grande Es La Misericordia Cuantos Quieren Ver Milagros Han Visto Un Milagro Yo estoy Seguro Que Hay Mucha Gente Que Tienen Ese Testimonio Yo Tengo Muchos Testimonios Del Señor Ha Hecho Cosas Milagrosas En Mi Vida Pero Muchas Veces Los Testimonios Son Basadas En El Pasado Muy En El Pasado Me Acuerdo Cuando Y Si Comienzas Este Testimonio Así Todos Los Días Señor Estaba Orando En Los Milagros Los Otros Días Digo Estuve No sé Cómo se Dice Lo voy a decir En In In Les Brother Gardner You'll Understand I Had A Blood Clot ¿Cómo se Dice? Gracias No va a tratar De repetir Eso Estaba 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 en Mi pierna Y no Sabía Se Minchó El Tobío Ahí es Cuando me Di De Cuenta Pero Antes De ir Como Somos Hispanos Nunca Queremos Ir Al Doctor Hay El Infierno Y Hay También El Doctor Hay Que ser Honestos Sin saberlo ¿Cómo se dice De nuevo? Entró A mi Pulmón Y estaba Teniendo Problemas Respirando Pero con Todo eso Hermano No me Iba a la iglesia Digo a la iglesia A la iglesia Si Al hospital Tenía Tres días Con ese dolor Aquí Sin saber Que me podía Matar No sabía Lo que estaba Pasando Porque Uno no Sabe Lo Porque El señor Todavía Tiene Propósito La La ignorancia No me Mató Hay Que ser Honestos No se Ríen Mucho Llegué Con Bueno Mi esposa Me dice ¿Y eso? Y yo Le digo Ya tengo Dos o Tres días Así Porque La estaba Ocultando Se dice Y no Le quería Dejar Saber La razón Que me Pasó Es porque Entramos A 40 Días De ayuno Y oración Dos semanas De ayuno Sin comer Poquito Poquito agua Pero poquito La lengua Eso me pasó Pero por lo que Porque estaba Tenía el propósito De glorificar al señor Con este ayuno Él me guardó De la muerte Porque cuando Llegué al hospital Me dice Tú debes Estar muerto Todavía Tengo El resultado De lo que Me pasó Todavía Tengo El tobillo Que está Un poquito Más Está más Este Hinchado Porque es Es para Recordarme Me duele El pie El tobillo Me duele Cuando hablo Cuando estoy hablando Digo perdón Caminando Me estoy Recordando De la misericordia Del señor Y estoy diciendo Me duele Pero tú eres Bueno Me duele Pero tú todavía Puedes hacer Me duele Lo que Pero todo Lo puedo Que Estoy en dolor Pero nunca Te voy a dejar Saber Porque no quiero Que me juzgues Me estás Viendo feo Como Jacob Tengo Esa Recuerdo Que el señor Es bueno Y para siempre Su misericordia Mateo 16 Y 9 Dice aquí Aunque no Entendéis Ni os Acordáis Wow De los Cinco Panes Entre los Cinco Mil Cuantas Cestas Recogiste Este es Un momento De enseñanza Los milagros No ocurren Al No No Pasan Para pasar Solamente Para decirlo De esta Forma El señor Sabe Lo que Está Haciendo Y Por qué Si Está Haciendo Un milagro En tu Vida Lo está Haciendo Con Propósito Para que Tú Puedas Hacer Lo que Él También Está Pidiendo De ti Cómo Puede Ser Algo Que Nunca Has Visto Soy Un Hombre De Fe Lo Has Visto Primero Si No Lo Crees Pregúntale Abraham Si Él No Se No Se Iba De La Casa De Su Madre Y Su Padre No No Entendieron Lo que Es la Fe El Nivel Arriba De Milagros Es La Compasión Y Sanidad Mateo 14 14 Dice Saliendo Jesús Vio La Multitud Y Tuvo Compasión De Ellos Y Sanó A Sus Enfermos Si Los Podemos Poner De Pie Para Terminar Ese Último La Adoración Apocalipsis 19 10 Dice Aquí Y Yo Me Postré Me Postré A sus Pies Para Adorarlo Y Él Me Dijo Mira No Lo Hagas Yo Soy Con Siervo Siervo Tuyo Y De Tus Hermanos Que Tienen El Testimonio De Jesús Adora A Dios Porque El Testimonio De Jesús Es El Espíritu De Profecía El Nivel Por Encima De La Adoración Es La Voluntal De Dios No 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 Entienden Juan 9 31 Dice Ahora Sabemos Que Dios No Escucha A Los Pecadores Pero Si Alguno Adora A Dios Y Hace Su Voluntad A Este A Este Oye Quieres Que El Señor Conteste Tu Petición Ay Ay Tienes Que Buscar Como A Orarlo Y Eso Te Lleva A Entenderlo A Acercarte Y Hacer Su Voluntad Porque Él Necesita Que Yo Y Tú Hagamos La Voluntad Del Señor Muchos De Ustedes Están Detenidos Muchos De Ustedes No Quieren Nacer Tienen Miedo De La Voluntad Del Señor Le Estoy Diciendo En Esta Tarde En Esta Noche Es Tiempo Es Tiempo Porque Nos Faltan Mucho Cuando Estaba Joven En Las Cosas Del Señor Los predicadores Hablaban De La Venida Del Señor La Segunda Venida Del Señor Te Decían Arrepiéntete En Cual El Momento Ustedes No Son De Se La Senta Antigua Arrepiéntete Cambia Cambia La Manera De Pensar Lo Que Quiere Decir Cambia La Manera Que Hace Las Cosas Cambia La Manera Que Haces Lo Que Haces Arrepiéntete El Arrepentimiento Es Solamente Para La Gentes Que Atienden La Iglesia O Es Para Todos ¿Están Seguros? ¿Cuántos Quiere Salir De De Lugar Mejor De Lo Que Entrar Hay Que Cambiar La Mentalidad Hay Que Adorar Su Nombre Hay Que Entender La Voluntad Del Señor Estoy Más Que Seguro Que Los Pastores Que Están Aquí Puedan Orar Por Ti Estoy Seguro Que El Señor Va Hacer Algo Grande Si Puedo Con Permiso Puedo Tener Todos Pastores Que Puedan Pasar Por Aquí Por Favor Venga Si Son Los Elegidos Del Señor No Me Entienden No Me Entienden Porque Es Una Cosa Ser Llamado Es Otra Cosa Ser Elegido Pero Allí Comienza Es El Comienzo Del Ministerio Y Hay Hay Unos Que Se Han Metido A La Guerra Espiritual Por Ti Y Si Son Tus Pastores Si Son Los Dos Líderes De Tu Iglesia La Razón Que Estamos Aquí Es Por Orar Por Ti No Solamente Para Que Recibas Una Bendición Pero Para Que Seas Bendecido Por Tu Generaciones Tiene Que Pasar De Ti A Tus Hijos De Tus Hijos A Tus Y En Estos Hombres Hay Este Tipo De Bendición Mucha Presión Pero Lo Creo Necesitas Una Sanidad Ese Es El Momento Que Quieres Venir Porque El Señor Está Pasando Y Está Buscando Alguien Que Toque El Borde De Su Manto No Corran A La Mima Vez Vengan Aquí Tenemos Hombre De Fe Si Tienes Una Necesidad Más Si Quiere Que El Señor Te Toque De 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 Hombres Oren Por Ti Pero Cuando Llegues Activa Tu Fe Aleluya Ven Jovem Ven Ven Para Pasa No te Preocupes Por Dios Ven Amo Por Ti Don Am Things Da Tregies For Pasa ste Tregies Tregies Amén. 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 El Señor está sanando en este lugar. Aleluya. No hay prisa el Señor. Hemos escuchado su palabra. Aleluya, aleluya. Levante su mano y adore al Señor. ¡Adiós! El Señor está sanando, el Señor está sanando, aleluya El Señor está ahogando en este lugar, aleluya El Señor nos está hablando, aleluya Es tiempo de oír su palabra, aleluya Oh Dios te digo a Isaías, mi palabra correrá como ríos, aleluya Mi palabra fluirá como ríos, aleluya La palabra del Señor está fluyendo en este lugar La palabra del Señor está fluyendo, está fluyendo, aleluya Oh Dios te digo a Dios, aleluya Oh Dios te digo a Dios, aleluya Oh Dios te digo a Isaías, mi palabra correrá como ríos Oh Dios te digo a Isaías, mi palabra correrá como ríos Gloria a tu nombre Señor, gloria a tu nombre Señor Gloria a tu nombre Señor y al aire Oh Dios te digo a Dios, si usted desea ser bautizado Podemos bautizar a alguien, hay alguien que quiere ser bautizado en agua Habrá alguien, alguien recibió el Espíritu Santo por primera vez Usted recibió una sanidad hoy en esta noche Usted sintió algo, el toque de Dios Sigue caminando Si usted sintió el toque de la sanidad de Dios La sanidad de Dios sigue, sigue buscándolo, sigue buscando Y el Señor lo va a perfeccionar Porque el Señor, Él es perfecto y Él sabe perfeccionar Sigue buscando, sigue buscando a la iglesia Sigue pidiendo oración a su pastor Y sigue pidiendo eso, hay oraciones que no son contestadas O milagros que no son efectuadas Inmediatamente, sino que es un proceso que el Señor está sanando Y entonces si eso es, usted está pasando por un proceso Sigue buscando, sigue buscando esa sanidad Sigue buscando el don del Espíritu Santo Sigue, sigue buscando, sigue congregando Sigue el Señor le va a bendecir ¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor Quiero agradecer a los músicos Gracias por su tiempo Quiero agradecer también al hermano que está en el sonido Quiero agradecerle a él Gracias por verdad estar con nosotros desde las cuatro de la tarde Hizo un buen trabajo Gracias y quiero agradecer al pastor verdad aquí Que nos prestó su santuario Y a cada una de las iglesias que están presentes Quiero dejar al hermano Garner que despide en oración Gloria al Señor Vamos a quedar despedidos Lo esperamos para la conferencia de varones en Cleveland Va a ser en la iglesia del pastor Salinas Y aparta su tiempo desde ahora 16, 17 de agosto Gloria al Señor Este es un tiempo muy especial, muy grande Para nosotros gracias por venir a cada iglesia Verdad pudiéramos mencionar todos los nombres Pero lo digo en general Gracias por todos los pastores que estuvieron presentes Gloria al Señor Aleluya Vamos a despedir gracias a los músicos Excelente trabajo Buenísimo trabajo Rex 2 I don't know if you understood all that in Spanish But thank you brother Amen Thank you brother Salinas for that message What a great word Gran, excelente mensaje esta noche Amen Necesitamos aplicar Podemos escuchar la palabra Pero necesitamos aplicar Aplicamos la palabra Amen Hermanos hay comida abajo Y las mujeres trabajaban por horas Por eso por favor si puede comer un poquito Amén Aleluya Despedimos en oración Jesucristo Gracias por esta noche Gracias por esta palabra de Dios Amén Gracias por el liderazgo Aleluya Hermano Pérez Aleluya Aleluya Este distrito Señor Aleluya Vamos en poder Aleluya Ayúdanos Señor A salir aquí en poder Señor en el nombre de Jesús Gracias Señor Aleluya En esta hora final en la tierra Ayúdanos Señor En nuestras iglesias De impactar este mundo Con el evangelio Porque tu venides pronto Señor Aleluya Mueve en nuestras iglesias mañana Señor Que muchos reciben Aleluya El Espíritu Santo Aleluya Mañana Señor Aleluya Cuando salimos a este lugar Que salimos en poder Señor Aleluya Gloria A tu nombre Gracias Oh por todo existe en este lugar Esta noche Señor Aleluya Y te damos Señor La gloria La honra Aleluya Todo es tuyo Todo pertenece A tuyo Señor En el nombre De Jesús Amén Aleluya Gloria a Dios Gracias hermanos For a new year